Hoy tenemos una historia de origen para adultos. Sorry, Bodorri, pero los niños no pueden entrar a ver el guasón. Cuando me traes, ¿puedes presentarme como Joker? Por favor, no lleven niños al cine porque es una historia que no es para ellos. Con una actuación extraordinaria de Joaquín Fénix que va que vuela para otra nominación al Oscar. Es una película densa, profunda y oscura. O sea, si esperan divertirse porque aquella es una película de acción, chispleante, no, para nada, para nada. Es una película donde van a conocer las motivaciones, como dijo Eduardo, de una persona para convertirse en un psicópata. Está muy bien actuada, está muy bien contada, créanme, se pasa el tiempo rápido, pero es una película que tienen que verla con criterio porque yo siento que hasta peligrosa puede ser. ¿Y dime, la ves o no la ves? Yo, si la veo, ya lo que se me olvidó mencionar es que la ambientación ubicada en los 70s está muy bien lograda. Yo también la veo, Joaquín Fénix está verdaderamente impresionante. Como lo fue en otros sitios, tenemos que Rodrientos Medios tiene un 70% de críticas positivas. Y en Metacritic tiene un 57%. Si ustedes quieren saber el horario de Guasón, que claramente viene en la sección de restringidas, bajen el app de Grupo Reforma que se llama Cineguía. Ahí van a encontrar todos nuestros programas y los horarios de las principales cadenas de cine de México. Queremos estar en contacto con ustedes. Síganos en redes sociales, en Facebook y en Twitter estamos como arroba la veo o no la veo. En este canal, que es el de Grupo Reforma, si se suscriben, hay un playlist que se llama la veo o no la veo, donde están todos nuestros programas. Bueno, ustedes y nosotros nos vemos en el cine. Gracias. 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 Gracias.